La oportunidad después de viajar del aeropuerto es obligatorio esta estación, esta pausa. Se trata de tomarnos una bebida de agua de coco. ¿Pueden observar? Acá tenemos los cocos que cualquier viajero puede pausar. Mire, a mí no me lo vaya a destapar porque en el camino lo quiero destapar, por favor. El de moco. Este es suyo. Sí, pero que sea de moco, pero solo, mira, solo déjamelo, solo para que le meta la pajilla o algo así. Nada más. La pajilla o el popote. ¿Qué tal? ¿Cómo está el coquito? Bien frío. Bien frío. Miren. Aquí está. Frío, eh. La disto. ¿Cómo son los cocos? A 60. 60 centavos. Ok. No importa que tenga carne o de moco, ¿verdad? Hay que mucho revisar. Hay que mojarle el hueso, ¿verdad? Sí, déjenmele el huesito, por favor. Entonces, acá estamos disfrutando ya de una bienvenida al sacador con un poquito helado, ¿verdad? Bien rico. Bien rico, delicioso. Y fresco, porque estos son recién cortados. Lo más que tienen, dos, tres días de haberse cortado. No como los importados, ¿no? Que estamos hablando. Sí, que lo van a entrar. Y ustedes, amigos, sabrán cuánto vale un coco allá en Estados Unidos. Ahí lo vamos a dejar que ustedes lo comenten, nada más, para que tengan una idea de... Hasta el sabor del agua de coco de aquí. Lo probaste que es diferente, ¿verdad? Entonces, no es como los que llegan allá a vender a la MacArthur o en otros lugares. Bueno, y con esta experiencia, los dejo con la pausa de tomarnos un delicioso y fresco y heladito agua de coco. Así que, los dejo con estas imágenes y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.